Quiero saber cuánto de nuestra vida es gobernado por el karma y cuánto es nuestro libre albedrío. Mucha gente que ha oído dice que toda nuestra vida está gobernado por el karma y otros que nosotros tomamos decisiones. Entonces, si hacemos una elección, ¿estamos creando el karma con nuestra elección? Es con tu pensamiento, con tu emoción y tu acción. Así es como realizas tus acciones, ¿no es así? Sí, así que karma significa que el impacto residual de lo que sea que hayas hecho hasta ahora está definitivamente ahí en tu vida. Pero el karma de este momento está en tus manos. El karma de ayer no lo puedes cambiar, pero el de este momento está en tus manos. El karma de este momento puede ser un karma de libertad o de esclavitud. Si conduces este momento de cierta manera, te liberarás de todo lo que fue ayer. Si no lo conduces así, el ayer te gobernará hoy. Esto también es tu karma. Mira, por favor, no entiendas el karma como una especie de castigo y recompensa. No es así. Es solo que se te pega un poco de todo, lo que tocas con tu mente, con tu emoción y con tu cuerpo. La acción residual se queda contigo. Lo que sea que hiciste ayer, ¿acaso no está en tu memoria? ¿No está en tu memoria? ¿No está influyendo en lo que haces hoy? Lo que pensabas ayer, ¿está ahí en tu memoria? ¿No influye hoy en tu pensamiento y en tu acción? Lo que sentiste ayer en tus emociones, ¿no está ahí en tu memoria? La memoria no es solo memoria mental. La memoria está en muchos niveles distintos. Está en tu cuerpo, está en tu química, está en tu energía. En muchos sistemas de respaldo distintos que hay para tu memoria. Así que esta memoria se está manifestando. Pero en este momento, si deseas ser consciente, puedes usar esta memoria como quieras. Puedes mirar atrás en tu vida y reírte de todas las estupideces que hiciste. Puedes mirar atrás en tu vida y llorar. ¿Por qué hice todas estas cosas estúpidas? ¿O puedes mirar atrás en tu vida y aprender? Bueno, hice todas estas cosas estúpidas ayer. ¿Cuál es la cosa inteligente que puedo hacer hoy? Mismo karma. El karma de ayer es el mismo. Pero el karma de este momento puede ser diferente, dependiendo de qué tan consciente actúes en este momento, ¿no es así? El karma de este momento puede ser un karma de dulzura o de amargura. Ayer puede haber sido dulce o amargo. No puedes cambiar eso. ¿Puedes cambiar lo que hiciste ayer? No puedes cambiar eso. Pero lo que hagas de ello hoy, eso lo puedes cambiar. Eso siempre está en tus manos. Siempre y por siempre está en tus manos. Eso siempre está en tus manos. Gracias por ver el video.